Cuando te sientas solo Conmigo siempre contarás Nada nos puede separar En las buenas y en las malas Sabes que en mí puedes confiar Y de la mano caminar Somos amigos Amigos de verdad Soñemos juntos con crisis en la amistad Vivir esta aventura El amor toda locura Ven a cantar, ven a cantar Con pasos de gigante La vida por delante Ven a bailar, pares de bailar